Fabián Rodríguez Simón fue operador judicial en el gobierno de Mauricio Macri, pero actualmente es miembro del Parlasur, banca que accedió en las elecciones de 2015. Bueno, justamente en las últimas horas el Parlasur aprobó el juicio político a Pepín. Con toda la información está el gran Néstor Espósito. Hola Néstor. Hola Alfredo, buenas noches. En realidad lo que ocurrió hoy es que el Parlasur inició el procedimiento para quitarle esa banca, para quitarle esa condición de parlamentario a Rodríguez Simón, quien, como lo estamos viendo en la imagen, hoy expuso ante el Parlasur una suerte de defensa de su gestión. Recordamos, Rodríguez Simón es parlamentario y no perdió sus derechos políticos. En la Argentina está llamado a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investiga, como bien decías, precisamente la existencia de la mesa judicial, que no está negada. Incluso fue reconocida por el propio expresidente Mauricio Macri, claro, que le da una connotación muy diferente a la que se le entiende, no la de operaciones judiciales, sino de una suerte de equipo asesor en materia de políticas judiciales. ¿Cuál es la situación de Rodríguez Simón en estos momentos en Uruguay? Bueno, sigue pendiente su pedido de asilo político. Pesa sobre él una alerta roja de Interpol y un pedido de detención nacional e internacional firmado por la jueza María Servini. Pero como todavía el gobierno uruguayo no resolvió su pedido de asilo, esa situación está en stand-by. Es decir, hay un pedido de detención que no se puede concretar, hasta tanto no se resuelva el pedido de asilo político. En ese marco es que se produjo lo que estamos viendo, esta exposición de Rodríguez Simón ante sus pares del Parla Sur, para sostener básicamente que él pretende seguir desarrollando ese cargo, más allá de la imputación y la situación de rebeldía que tiene aquí en la Argentina. Lo que comienza ahora es un proceso para determinar si seguirá allí, o como ocurrió, por ejemplo, con Milagro Sala, se le va a quitar ese cargo y Milagro Sala finalmente terminó detenida desde hace más cinco años. Gracias, Néstor. Abrazo enorme. ¿Me?